Interretir este invierno Un insípido Una hoguera con mis libros de poetas Es loco ¿Qué ibas a si me jodía de frío? No hay pavesas en el aire De poeta en New York ¡No! Ya nunca usas con tabaco Ni grita nadie a cenar No, con masa entera de tu viejo No, corta mi espina la sal Rozar lo fino y lo bastardo El amor y el deseo Mezclar dolores y un orgasmo Machacar el mortero Rozar la fuente al mismo diablo Y vender nuestro cuerpo al dinero Ser más duro que El corazón del espino negro Cinco sentidos a punto Y no quiero morir borracho Intoxicado o en shock Doblar Constiente y seguro No vaya a perderme De este circo al punto y a stop ¿Quién Puede decir que la muerte No es Una grata sensación Rozar lo fino y lo bastardo El amor y el deseo Mezclar dolores y un orgasmo Machacar el mortero Rozar lo fino y lo bastardo Y vender nuestro cuerpo al dinero Ser más duro que El corazón del espino negro Rozar lo fino y lo bastardo De este circo al Pero welcome ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!